Hay que comer pescado al menos tres veces por semana. Olvidarnos de los fritos. Sí, sí, mi madre dice que no hay que tomar fritos. Debemos olvidarnos de los fritos y hacer platos al vapor y al horno. Vamos a elaborar un pescado que es un salmón al papillot. Ya hemos rehogado las verduras, las tenemos en su punto, así que colocamos. Ayúdame a colocar así más estiraditas. Ponemos nuestra rodaja de salmón encima de las verduras. Y ahora volvemos a poner otra capa de verduritas con las que vamos a cerrar nuestro paquetito de papillot. Ahora le echas un poquito de aceite. Coge tú con las manos por ahí también. Cerramos y llegamos hasta aquí. Y ahora tú por un lado y yo por el otro. Ponemos aquí unas patatas. ¡Gracias! Gracias.